Tras la exclusiva del pasado miércoles, en la que Michu aseguraba que Gloria Camila se había negado a ayudarle económicamente y que José Ortega Cano le había ayudado a espaldas de Ana María Eldón y de su propia hija, el torero se ha pronunciado y ha dado la cara por la reportera de Volverte a Ver. Ortega Cano ha dejado claro que Gloria Camila siempre ha sido la primera en ayudar a todo aquel que lo necesitaba, incluida Michu. Sí, Gloria siempre está la primera para todo. Estas han sido las palabras del diestro después de que la pareja de su hijo, José Fernando, contase públicamente que no la ayudaba y que el torero tenía que ayudarla a escondidas. En cuanto a la apertura del Museo de Rocío Jurado, que tanto quiso el artista en vida y toda su familia tras su triste muerte, Ortega Cano no puede ocultar su felicidad. Y es que ya sabemos que cualquier cosa que sea realzar el talento de su primera mujer es algo que le provoca al diestro una felicidad inmensa. ¡Gracias!